Y en otros temas, en el marco del 102 aniversario de la Fundación de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, encabezó la ceremonia de celebración y entrega de premios Padre de la Patria Miguel Hidalgo, donde compartió que la educación y las instituciones educativas públicas cambian la vida y forjan el pensamiento de sus estudiantes, quienes están llamados a ser generadores del cambio. Al fungir como orador oficial, Silvano Aureoles destacó el papel fundamental que juegan las universidades públicas y comunidades universitarias en los cambios sociales, diseño de políticas públicas y el aporte que hacen a la gobernabilidad del Estado y el país. El Ejecutivo Estatal reconoció que las condiciones de la Universidad Michoacana deben atenderse con respeto a la autonomía universitaria y en ello, el gobierno que encabeza mantiene su compromiso de seguir brindando apoyo a la comunidad nicolaita. El gobernador mencionó que el prestigio de la Casa de Hidalgo exige defender la excelencia académica e ideal del humanismo, con el que hoy fueron reconocidos 29 estudiantes de diferentes carreras, que desde las aulas nicolaitas construyen conocimiento y que hoy están llamados a ser generadores del cambio para transformar a Michoacán. Finalmente, felicitó a las y los estudiantes que hoy son dignos del máximo reconocimiento que hace la universidad. El premio Padre de la Patria, porque la universidad es un factor de cambio social indispensable.